Bien, en este vídeo pretendo dejaros los consejos prácticos para cómo tenéis que enfocar el estudio del MIR. Quiero decir, yo voy a daros unas normas de cómo creo que puede ser más eficiente vuestro trabajo. Ahora, vosotros vais a hacerlo como zarga del píloro cada uno. Quiero decir, cada uno tiene que enfocar este trabajo según la forma que le haga sentir más cómodo y la forma que tenga costumbre de hacerlo, como ha trabajado en la facultad. Pero sí voy a deciros algunas cosas que sí creo que son importantes y que no podéis perder. O sea, sí tengo que cambiaros algo. Y os lo digo de entrada, como os lo he dicho creo a cada uno, en persona. Una de las cosas principales que tenéis que cambiar es que no podemos intentar memorizarnos todo desde un principio. Eso es algo contraproducente para el MIR. Tenemos que hacer un estudio jerárquico y un estudio en el que sepamos que hay conceptos de primer orden que tenemos que sanarlos muy bien, los de segundo orden un poquito menos y los que sean un poco más conceptos, digamos, periféricos, más secundarios, terciarios. Hay que simplemente leérselos y tenerlos más o menos por ahí localizados siempre en referencia a los conceptos principales para luego poder acudir a ellos. Sobre estos consejos prácticos. Lo primero es, antes de la clase se puede hacer un trabajo que te sirva para que a la clase se le saque mayor rendimiento. Y ese trabajo, antes de la clase, os lo proporcionamos las posibilidades para poder hacerla en la página web con los vídeos de conceptos clave y con los PDF de conceptos clave, con los vídeos o audio resúmenes. Lo podéis hacer también con el libro, con una lectura rápida o con las vídeo clases que llevan más tiempo. Eso es opcional. Entonces, esto sería simplemente que tú consigas, que vosotros, bueno, te estoy hablando a ti en primera persona, sí, tú que me estás mirando, te estoy hablando personalmente solo a ti, que intentes como tener una idea general de qué va a ir la clase siguiente para que luego cuando estés siguiendo la clase, pues puedas tener una mayor facilidad para poder atender y para poder comprender las cosas que estás viendo en ella. Y todo eso, bueno, ahora os lo desgloso un poco más poniendo las capturas de la página web en donde están cada una de las cosas. Luego, durante la clase, lo que es fundamental es que haya una atención máxima. O sea, la clase tiene que servirte como un primer estudio de la materia que estás viendo. La clase no es para tomar apuntes, la clase no es para mantener una atención un poco a un 20-30% mientras que estás poniendo mensajes por el WhatsApp, que lo sé, o mirando el Facebook, Twitter. O sea, no, hay que estar atendiendo al 140% y hay que estar ya como memorizando, como reteniendo las cosas que el profesor te va diciendo, no solo porque los conceptos sean importantes para sabértelos ya, sino porque cuando tú luego guíes tu propio estudio, todas las claves que te van a dar en clase van a ser lo que te van a conseguir hacer que tu tiempo valga mucho más, que sea mucho más rápido, que sea mucho más eficaz estudiando y que, por lo tanto, tu rendimiento sea mayor. Pero, como mucho, se puede estar subrayando el material que tiene durante la clase, pero yo creo que es importantísimo que tú estés atendiendo y que estés conectado con el profesor para que te pueda transmitir esos primeros conceptos que van a ser importantes para reconocer cada una de las enfermedades, cada uno de los temas que estás trabajando. Y luego, después de la clase, por supuesto, cuando se estudie. Hay que estudiarse el libro, te puedes apoyar también en la presentación, eso puedes hacerlo según como veas, puede haber asignaturas en donde te centres más en el libro y puede haber temas concretos que digas, pues mira, con la presentación es que lo tengo ya prácticamente trabajado todo. Y ahí lo que tienes que hacer, como luego veremos, es fijarte en los conceptos clave, porque luego irte hacia muchas más cosas, hacia ampliar los conocimientos, pretendo que lo hagas con las preguntas tipo test. Y luego al final tienes los vídeos y los audios resúmenes para poder recopilar toda la información que tenías previamente. Entonces, desglosado esto. Antes de la clase, esa preparación previa. Aquí tenéis, por ejemplo, que en esta estrellita que está subrayada ahí tenéis los conceptos clave que vienen con sus PDF correspondientes y con los vídeos en donde están grabados esos conceptos clave. Y esos vídeos duran unos 5 minutos aproximadamente cada uno de ellos. Esto, por supuesto, no es lo que tienes que saberte para el MIR. Estos son las guías, una especie de el esqueleto de cada una de las materias, de cada uno de los temas que te vas a estar viendo, pero solamente el esqueleto. Es para que tú vertebre, nunca mejor dicho, tu estudio en base a esos conceptos previos, que son los que te localizan en dónde vas a ir, digamos, poniéndolo guiones para decir esto es un concepto importante, voy a saberme lo que esté relacionado con este concepto importante. O sea que esos vídeos, esos PDF de los conceptos claves, yo creo que son importantes para poder tenerlos. Si te da tiempo a hacerlo antes de la clase, los miras antes de la clase, pero si no, los miras como primer punto antes de estudiarte la materia correspondiente. Estos vídeos, los vídeos que tenemos aquí señalados con el icono de la peliculilla, son vídeos ya un poquito más desarrollados sobre cada tema, en donde a lo mejor son 10, 12, incluso 15 minutos, en donde ya sí profundizamos un poquito más. Nunca es suficiente el estudio de estos vídeos, pero si tú te supieras todos los conceptos que están contenidos en estos vídeos, de resumen, sí podemos decir que la mitad de las preguntas del examen conseguías sacarlas. Entonces, es algo que te sirve para localizar cuáles son conceptos de primer orden. Insisto que la jerarquización es súper importante. No se puede hacer el estudio en el MIR desde la página 1 hasta la página 50. No. Hay 50 páginas y tú lo que tienes que señalar es que lo primero que tienes que saberte son los conceptos que son importantes. No primero la página 1 porque a lo mejor resulta que se te quedan 20 páginas sin mirar. Tienes que saberte todos los conceptos que son importantes y que si se te queda algo sin mirar, sepas siempre que son conceptos de segundo o de tercer orden jerárquico. Entonces, tanto en los vídeos como en la siguiente, que son los audios resúmenes que están marcados con el icono del altavoz, pues tiene una especie de formulación similar. Tienes vídeos y audios resúmenes que te dicen las cosas principales de cada uno de los temas. Y luego ya esto es algo más desarrollado y sobre todo podéis usarlo más la gente que venís solamente al grupo de los miércoles, que son las videoclases. Esas videoclases a lo mejor sí que te duran dos horas o dos horas y media. Y entonces, claro, tienes que tener el tiempo suficiente para decir mira, este tema yo voy a mirármelo por aquí y así cuando vaya a clase luego tengo mucho más fácil poder atender y hacer las preguntas y todo eso. Pero claro, en la mayoría de los casos no hay mucho tiempo para poder hacerlo. O sea, que los que venís al grupo de tres días por semana va a ser complicado. Y luego, durante la clase, lo hemos dicho ya, lo fundamental es la atención, la conexión con el profesor y que tú tengas la idea de que cuando termines de la clase ese tema no te lo tienes sabido o memorizado, pero sí lo tienes localizado todo y lo tienes comprendido. Eso es importantísimo para que luego tu estudio vaya más rápido. Y después de la clase, lo que es imprescindible, por supuesto, es el libro. Aquí tenemos una captura del libro donde siempre tenemos que tener claro que te tienes que fijar en los conceptos fundamentales, tienes que haberlos localizado con ese vídeo de los conceptos claves. Es decir, tengo claro que en el hipertiroidismo, como ponemos aquí, por ejemplo, hay 25 cosas que son súper importantes. Y esas 25 cosas que son súper importantes no solo te vienen porque te lo han dicho en clase o te vienen en el vídeo de los conceptos claves, sino que te vienen también aquí. Y en el libro nosotros insistimos, por ejemplo, aquí en el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo, pues insistimos en que en el libro, en el texto lo tenemos desarrollado, pero luego aquí insistimos sobre qué es lo principal. O sea, esto al final te lo tienes que saber sí o sí, sin ninguna duda. Vale. El libro es, por lo tanto, súper importante, el subrayado del libro también y el que ese subrayado te oriente ya también a la jerarquización. Una vez que tienes eso mirado, has memorizado las cosas que son importantes y el resto de los conceptos los tienes como cada uno distribuido periféricamente a cada una de esas cosas importantes, una vez que has hecho eso y que lo has complementado con las correcciones, bueno, todas las actualizaciones que vamos incorporando las vamos poniendo aquí en el apartado este del material complementario, así como también pasa con los complementos, con las presentaciones en PowerPoint y tal que te sirven como ayuda también. La presentación en PowerPoint hay veces que incluso te la puedes estudiar por ahí directamente, aunque yo recomiendo que el vistazo por el libro siempre se lo deis. Y luego esta es la clave del estudio. Esto debería suponer aproximadamente el 50% de tu tiempo a lo largo del MIR está en estudiar y el 50% de tu tiempo a lo largo del MIR tiene que estar en hacer preguntas, en plantearte las preguntas, en no solo saber la respuesta correcta, sino también las otras cuatro respuestas, por qué son o por qué no son y en profundizar sobre cómo puede evolucionar después esa pregunta. O sea, tenéis que hacer todas las preguntas que están aquí y todas las preguntas que están aquí tenéis que sabéroslas, no solo hacerlas, sino sabéroslas, porque el 90% de las preguntas del MIR tienen antecedente previo. Y cuando hagáis esa pregunta tenéis que saber que esta respuesta es la respuesta correcta que en el carcinado papilar tiroideo metastatiza principalmente por vía linfática, pero también tenéis que saber que esta respuesta 2 no es cierta porque no hay mutaciones, sino reordenamiento del oncogen red. Y el oncogen red, saber que tiene relación con el cáncer de la tiroideo y con el feocromocitoma. Y el hipertiroidismo, saber que no se relaciona con el carcinado papilar, sino con los tumores benignos. Y que sea de mal pronóstico o no, sino que es de buen pronóstico. ¿Por qué? Pues porque capta yodo y podemos cargárnoslo. En fin, lo que quiero decir es que de cada pregunta se puede sacar un repaso que sea mucho mayor del que simplemente se basa en saber la respuesta correcta, sino en saber que las otras respuestas encierran una parte de la jurisprudencia, de la filosofía de los que ponen las preguntas del MIR y que por lo tanto siempre cada una de las otras frases son susceptibles de ser objeto de una pregunta nueva. Y por último, una vez que tenéis ese trabajo hecho y que las preguntas os han servido para fijaros en otros conceptos, en conceptos un poco más dificilillos que esos conceptos claves, por último, lo que sí recomiendo es que al final de cada jornada de estudio volváis a recopilar los conceptos principales en base a lo mejor los vídeos de los conceptos claves o los vídeos de resumen. O sea, que tú estés, por ejemplo, cinco horas estudiando y el último cuarto de hora digas voy a recopilar qué me sé de lo que he estado trabajando esta mañana. Ese recoger velas, digamos, de lo que hemos trabajado previamente es lo que te hace que al final de esa media jornada tengas todo bastante bien controlado. ¡Gracias! ¡Gracias!